En el estado Zulia estuvo de gira la candidata a las primarias de la mesa de la unidad, María Corina Machado. Gustavo Velasco nos tiene los detalles. En el Mojá, municipio Mara, al norte del Zulia, María Corina Machado estuvo en contacto con la gente. Me dice, María Corina, yo voy a votar por ti, porque al votar por ti yo sentiré que estaba en la Asamblea Nacional repitiendo cada una de las palabras que con dignidad y con fuerza expresaste. Por nuestra familia, por nuestros hijos, es por nuestro país, es por tu propiedad, es por lo que más quieres. Ese es el desafío que enfrentamos y lo enfrentamos sin miedo, no bajamos la cabeza. María Corina Machado denunció que el gobierno nacional ha abandonado, según ella, la frontera y a los pueblos de la Guajira. Atender el secuestro, el sicariato, el contrabando, tantos problemas que vive la comunidad y que ha sido olvidada. La gente de la frontera, el gobierno nacional le ha dado la espalda y la ha abandonado. Y tenemos el compromiso de hacer nuestra frontera el lugar del dinamismo y de la integración con nuestros hermanos colombianos. María Corina Machado se reunió con diferentes sectores que la apoyan en Zulia. Desde el municipio Mara, Gustavo Velasco, Noticiero Benevisión. Bien amigos, una nueva pausa, ya regresamos.